Me siento súper cómoda conversando contigo. Gracias, no sé por qué no me has contratado. Bueno, seguimos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 6.5. Siempre quise hacerlo. Siempre quisiste hacerlo. El Cuy de la Frándula está acá con nosotros. Cuy, gracias por venir, qué lindo. Gracias, debo creerte mucho porque exactamente... Mi reloj se está cargando. Hace una hora y media me llamó tu producción para que venga. Qué bueno que te diste el tiempo, te diste en moto, ¿no? En moto, por eso te estoy haciendo otra chava. No te digo para el pelo, sino porque tú dijiste y venía un chompa y todo. No, estoy despeinadísimo. Claro. Mi querido Cuy, ¿qué hay de novedades en la farándula que siempre, siempre, siempre da que hablar? Mariana Sabaté, tu eterna rival televisiva. Tu eterna... La detestas a Mariana, yo lo sé. No, ¿cómo vas a creer que yo...? Yo no detesto a nadie. No, te estoy molestando. Bueno, la pelea siempre existió, supuestamente, en los 90. Vengo de esa época que sí que Mariana, Mariana... No, 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 pero es una pelea yo creo que más inventada, así como... De la prensa. Claro. Como Britney y Cristina Aguilera. No sé, no sé qué pasó entre Britney y Cristina Aguilera. No, o sea, en los 90 la prensa creó esa historia que no se llevaban, pero ellas siempre se llevaron. Era parte del show business, ¿no? Era parte del show business, ¿no? ¿Y a quién le vive Cristina Aguilera? Cristina Aguilera... Porque a Britney la vemos siempre. Claro, bueno, Cristina estaba un poquitín alejadita, estaba gordita. La última vez que supe de ella estaba gordita, bastante rellenita. Más que Mariana Carrey. Más, pero más gordita. Y es el choque visual. Y digo, wow. A ti no te gustan las gordas, ¿no? Yo cada vez que me engordaba, tú me lo hacías sentir. Cuenta, cuenta la anécdota con la bandeja de bocaditos. Uy, no, uy, no. Yo estaba... Pero ¿cuánto tenía? ¿Cuánto tenía de más? Unas 40 libras. 40 libras. Fue en un ITV, unos premios ITV. No, 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 no. No fue en un premio ITV, fue en un cóctel. Entonces yo llegué, pues estaba como con 40 libras de más. Y de repente, este man del cuide va con un micrófono y dice, ¿quieres comer? Y yo... Le quité la bandeja de bocados al becero, así, Mariana, come, come. ¿Qué ves, qué ves, qué ves, Mariana? Oye, de Mariana Sabate, Mariana definitivamente no quiere saber nada del cocinero, del chef. ¿Pero por qué le dicen así? No, del chef, del cocinero. Bueno, pero no tiene nada de malo, ¿eh? No, no, no tiene nada de malo. Para nada. Maríaca dice, yo soy cocinera y a mucho orgullo Está saliendo divina en redes ¿Cómo se llama? Marían Y Maríaca, me equivoco yo también Y Maríaca está saliendo con unos vestidos Preciosos al lado del árbol de Navidad Me encanta que Maríacita siga adelante Sí, le encanta un filtro especial Le pide a la community manager de ETC Que la haga ver más joven con esos filtros Tiene como 20 filtros encima O sea, lo que vemos no es cierto No es tan cierto, pero se la ve divina Maríaca Ya me ve tú ya A ver, Marían Sabaté no quiere saber nada del chef de su ex Me dijo la cito ayer Me preguntó, me dijo Porque me vino a entrevistar Entonces me dijo, bueno, ¿y qué opinas? Que parece que ya han peleado Y yo, ¿qué voy a opinar? Pues cada uno, cada quien es cada quien O sea, no es nada del otro mundo terminar una relación Lo que pasa es que Marían ¿Sabes qué? Me sorprendió Todos podemos terminar, volver, terminar, volver Marían dio una entrevista de boca en boca Mejor programa de farándula de las tardes Ay, qué lindo Sí, pero tú lo dejaste porque te dio la gana Sí, me renuncié, no me votaron Nadie te votó Nadie me votó A ver, escúchame ¿Para vender celulares era? Sí, hice esto un poco en la pandemia No vender insumos médicos como los corruptos No te vendiste tú, ¿no? Eso no A ver Tú no te vendiste Nunca has vendido tu body No Marían dio una cosa Marían dijo Marían dio una cosa Estamos ya que nos cruzamos los nombres A ver Marían dio una entrevista En donde me encantó escucharla Ella dijo que muchas veces se siente sola Falta de cariño, de afecto Dentro de esa soledad Ella comete el error de pararle bola Al primero que se le aparezca En este caso fue el chef A Dagden, un chico de 25 años Full colágeno Pero ella definitivamente no quiere saber nada de él ¿Era guapo? Sí, un chico pintero Lo conoció justo hace tres meses En una transmisión que ella hace en su casa Yo estaba justo ese día de invitado Y me di cuenta de ese clip que hicieron ahí La gente se le iba de bola al chef Pero Marían dijo No, este va a ser para mí Y luego pasó lo que tenía que pasar Ese hombre es mío Bueno, ahora resulta que el chef A medias pero mío, mío A veces los hombres son a medias Sí, pero depende también Aquí te refieres Y eso es horrible No me imagino que sea el caso Pero sí ha habido muchos casos De otras famosas Que han tenido hombres a medias Y eso no es chiste Claro, en la farándula Hay mucha gente que tiene doble vida también Incluso hasta que se casan Y la mujer sabe De que se casa con un hombre por apariencias Cuando a este hombre Le gustan tener los hombres Di nombres No, porque tú también lo sabes Es que no Pero dile tú Son amigos tuyos inclusive Ah, son amigos míos Y tienen hasta hijos y todo Sí Claro, a ella le gustan las mujeres Y le gustan los hombres Es una relación consensuada Y tú sabes Ok Salud ¡Feliz Navidad! Que me atoré Y esto que hay en internet ¿Cuándo te muerde la lengua que te envenenas? Bueno, escúchame Con respecto a Marianne Pero hay códigos que uno no puede Sí, no puede decir No, yo lo comento de manera Sí, en general Sin decir nombres Bueno, resulta que Marianne Pero nos lo sabemos todos Sí, Marianne Ella está molesta Porque el chef Ahora se Está con una chica ¿No? Una chica muy guapa Joven Y Marianne cree De que él Estando con Marianne Le ponía los cachos Con esta chica joven Claro Cuando habían terminado Porque él Quería tiempo Para dedicarse A su hija Tiene una hija Tiene una buena relación Con su ex esposa Etcétera Y Marianne le sorprende Y le decepciona saber Que este chico Supuestamente Sería el demonio Porque se aprovechó de ella Se aprovechó de sus seguidores De su fama Ahora es influencer Y aparece en redes sociales ¿Él es influencer? Claro Porque de 200 seguidores Ahora tiene como 18 mil seguidores Todo a costillas de Marianne Que Marianne lo dijo En un voice Que sacamos en calentito De lunes a jueves Ocho y media de la noche Por YouTube Yo creo que deberían decirles Cuando se amarra con alguien Que no es famoso Decirles ¿Sabes qué? Tu cuenta tiene que ser privada Nada de cuenta pública Por ejemplo Yo nunca expongo a alguien Esto tiene que ser así Como un requisito Si el hombre tiene cuenta privada ¿Por qué tienes que abrirla? Yo por ejemplo Al italiano No le he dejado abrir la cuenta O sea No tiene redes sociales No, no Tiene Pero todas las cuentas son privadas Ah, claro Todas las cuentas ¿Y por qué las va a abrir? No tiene para qué abrirlas O sea Es un Lo que pasa que creo Es un tema que es interesante Es que es otra clase de hombre Porque es la verdad O sea Porque tú se lo dijiste Pues iniciativa de la No Yo de todo Se lo recalqué ¿Sabes qué? No habrás tu cuenta Y de hecho Cada vez que le solicitan amistad Me dice Conoce a esta persona Me ha solicitado esta persona Esta persona El carezapo Y yo le digo Acepta, no acepta Si acepta Ah, ya Sí, claro Es que uno tiene que saber Manejar ese tipo de cosas Porque quién es la que sabe O quién son los que saben De relaciones públicas Tienes que cuidar a tu marido ¿No? Recuerdo hay una presentadora Que es amiga tuya Que tú también conoces No es mi marido Escucha Fue tu marido Ella mismo se casa Ya Me voy a vivir juntos Ella decía No vivimos juntos ¿Por qué inventas? Juicito Y no te pongas rojo No tiene nada de malo que vivas juntos Pero no vivimos juntos Y podrían vivir juntos Pero no vivimos juntos No Yo no quiero vivir junto con nadie todavía Entonces, ¿para qué diablos Se salta en la pedida de mi mano? Pero es que no podemos ser como novios O sea, ¿cuál es el problema? Pero a ver El dato cuando alguien se va a casar Es porque está seguro No, no Yo soy chapada de la antigua Yo tengo 52 años No, Mariela Yo viví en Bahía Y mis papás Nadie te cree aquí A ver, perdóname Yo no vivo junto con él Nunca he vivido junto a nadie Antes de casarme ¿No piensas convivir con él Antes de casarte? No, no No, por supuesto que no Y no te atores Porque no ¿Por qué no? ¿Y cuál es el problema? No hay ningún problema O sea, que yo tengo que ir con el mundo Y el mundo tiene que Y yo tengo Ay, como que todo el mundo lo hace Pero Mariela, escúchame ¿Qué pasa si te casas Y la convivencia no funciona? Hay que convivir antes Oye, oye La convivencia es difícil Hasta con tu mamá Uno tiene que aprender En la convivencia Siempre a ceder A comprometerte Y a hacer sacrificios Pero tienes que saber Como a esa persona Antes de vivir juntos Ya lo estoy tanteando No, no creas O sea, yo lo veo Que el hombre Así es hacendoso O sea, claro Es detallista Es detallista Obviamente cocina Maravilloso Claro, entonces Por ese lado Ya, pero cambiamos el tema Que el tema está conmigo Es que una cosa va por allá Ya, claro Ya me conoces Bueno, Mariela Sabaté Detesta al chef No quiere saber nada Ahora Lo detesta Y sabes que Qué turro Porque ella expuso su relación Ya En lo personal Yo si estoy con alguien Nadie lo sabe Porque no expongo Mi relación Nunca Nunca Porque el que come callado Come bufete Come bufete Claro Y come dos veces No, yo como bufete Y tú también Es verdad Pero sabes una cosa Tú tienes ese código Que yo también tengo Que ese tipo de cosas Hay que manejarlas Sí, porque la gente es mala La gente se mete Y sabes que Es como yo le decía Ayer a la cita Ni siquiera lo hago por la relación Es para protegerse uno Sí, por tranquilidad también Claro Ni a mi familia Si quiere los etiquetas En redes sociales Subo una foto Pero nunca los menciono Arroba, hermano del cuello Lo que pasa es que también A veces son formas También de estar en la noticia Sí Me explico O sea, yo quiero estar en la noticia Y quiero estar pues Donde las papas queman Entonces hay ciertos famosos No digo a nadie en específico Que les gusta siempre mostrar Pues con quien salen Con quien no salen Con quien pelea Para también Porque ese es Estar en la noticia Me explico Hablando de estar en la noticia De mostrar Marielita Días atrás Tuviste No sé La ocurrencia De mostrar un poquito más De la cuenta Con un vestido Súper sexy Para la elección ¿A tú crees que yo lo hago Para estar en la noticia también? No, no Yo soy de Bahía Sí Pero Mariela En todos tus años de trayectoria ¿Cómo vas a poner un vestido así? Nunca me había puesto Sí, eso nunca te lo has puesto Pero ¿sabes? Yo te voy a decir Tú me estás entrevistando Pero lo que tienes que decir Chime a otra gente No me vas a entrevistar a mí El público quiere saber Ese vestido Mariela Ese vestido fue de Karen Paola Una diseñadora de manta Y ¿sabes cuál fue mi pensar? Yo no sé si a ti te pasa Cuando te vas a la Amazonía Sí Que te sientes tan Exacto Ustedes que son guerreros Te sientes tan a gusto Claro En tu provincia Que una persona de Manaví Te vista Me vista Me traigo un vestido Que ella piensa Que yo lo voy a lucir bien Ajá Yo sé que tengo 52 años Bueno, tiene la personalidad Sino que sí choco un poquitín Tengo la personalidad Tengo la personalidad La tengo La tengo Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra información? A ver, ¿qué otro chisme hay? La nueva relacionista pública Tensé Televisión Marjorie Ceballos Marjorie, que primero era de boca en boca Claro, el segmento La guapísima La guapísima La ex Bismundo Ecuador 2008 fue Porque ganó en ese año Domenica Zaporiti La prima de la loca de la Jaume Ok, ella ya no está Escúchame que Domenica Está a punto de dar a luz Sí, es niño por lo que sea Ay, sí Ya tiene la niña Ahora es niño Claro, está feliz Está feliz Mira lo que es David Qué linda pareja Juan Carlos y ella, ¿no? Sí, el chino Badoni Ella, una mujer Tan diferente a la Jaume, ¿no? A la prima La Jaume es loca Bochichera Ella es súper tranquila Pero bueno Lo importante es que está feliz Claro Y ella sabe manejar su vida Mética Que comparte Lo poco que comparte Son destellos De su gran felicidad Y es cierto Porque no comparte todo Exacto Y es cierto, te digo Yo creo que todo lo que ella vive Ellos se lo ganaron Porque fueron novios de chiquitos Claro Y pelearon durante un tiempo Y luego volvieron Y el amor existe Bueno, Juan Carlos es mi sobrino Por si acaso Ay, no sabía Sí, sí, sí Juan Carlos es mi sobrino Así que cuidado Bandón y Viteri Claro, lo bandón y Viteri Entonces es mi sobrino Es el hijo de mi prima hermana Carmen Claro, porque esos que se habían peleado No sabía Me enteró por ti Claro Pero es que es normal Está en varias entrevistas Ah, ya Está en varias entrevistas En mi canal YouTube Ah, ok Así que tú puedes volverlo a ver Está allí No pasa nada Mariela Retro Pero pues yo creo que es importante decir Resaltar lo bueno Así es Y lo bueno es que ellos pelearon por la relación Es que no hay nada color de rosa en nuestra vida Nada Nada es color de rosa A ver, retomando el tema de Mario Luis Ceballos Ah, sí, sí El segmento de Boca en Boca Tráeme, porque yo me voy El segmento de Boca en Boca en TC Televisión El Noticiero Ya salió del aire O sea, ya no se emite Ya Y ya por años era la imagen, ¿no? De ese segmento que duraba como a lo mucho 10 minutos al aire Ella ahora como relacista pública del canal Tiene que cumplir con las 8 horas laborables 8 horas, ¿no? Como todo empleado Pero ustedes saben Al menos los que trabajamos en televisión Sabemos que hay horarios y horarios No es el mismo horario que tuvo Mariela Viteri durante años Ella no cumplía 8 horas Ni yo tampoco cumplía 8 horas Bueno, yo siempre que siempre fui reportera y presentador Pero hay presentadores Yo iba los miércoles Los miércoles Y ya está Y ganabas tu sueldo y está muy bien, ¿no? En el caso de ella Solamente iba, qué sé yo, dos horas al día Pero ahora en su nuevo rol como relacista pública del canal Que es la imagen oficial del medio de comunicación Tiene que cumplir las 8 horas laborables Y por ahí algún desubicado se inventó De que, ah, como de boca en boca El segmento sale del aire Se le confundieron los cables Y decía de que de boca en boca el programa de las tardes ¿Qué desubicado? El paparazio urbano El que tú tanto ido atrás ¡Ah, no! El paparazio urbano me rayó ¿A qué te dijo? Porque me dijo que era el colmo Que yo había dicho que Dieter Hoffman Hoffman, nunca puedo pronunciarlo Sí, Hoffman Era un excelente reportero Ok Me rayó Dijo, Mariela, como es posible Pero yo no dije nada de malo Bueno, esto prevención Y eso se respeta también Pese a que yo no estoy de acuerdo Ya, yo sé que ninguno de ustedes está de acuerdo Creo que lo hiciste a propósito ¿Por qué? No sé para... Yo no hago las cosas a propósito Se te sale así, se te chispotea No, yo cuando lo siento de corazón ¿Sabes qué siento de Dieter? Y de verdad lo siento de corazón Que es un chico responsable ¿Sabes qué? Coincido Pese a que no tengo la mejor relación Exacto Al César lo que es del César Yo siempre voy a defender a los reporteros Por supuesto No me parece el mejor reportero Como tú lo pones en esta categoría Pero es camellador Y me encanta la gente de camellador Camellador Camellador, responsable Por algo Vito Muñoz lo tiene ahí Así es Por algo Vito Muñoz lo tiene ahí Que Vito no tiene un pelo de ya sabemos qué Así que Vito te da una Hay una persona con la que puede contar Así es Y eso es lindo Que tú puedes contar en tu empresa Con alguien así de entregado Aparte que tras cámaras Si lo tratas a este muchachito Digo muchachito porque es menor Él es agacha la cabeza Es súper tímido Es introvertido Pero le puedes una cámara La 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 Maldito desgraciado Se transforma Y finalmente en todos los libros De mentes millonarias dicen Que no vale tanto el talento Como la constancia y la dedicación Así es Tú puedes ser muy talentoso Pero te dedicas a ser drogadicto A farrear Para no ir al lugar de trabajo Si no tienes disciplina Mira no tienes disciplina En cambio era un chico que día a día Está allí 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 Y eso perdóname Eso yo sí lo reconozco Ah sí Yo también lo reconozco Bueno Volviendo al tema de Boca en Boca Del paparazzi humano Claro Él metió las cuatro patas Diciendo que de Boca en Boca Sale del aire el programa Y que Emilio Pinargote Y nuestro gran amigo La Sarecita del Pastel Lo sacan del canal Amigoto Y que a Alicia Chedeño A Silvana Torres Y a Cintia Naveda Las reubican en otro lado O sea una estupidez Ni siquiera tiene los contactos Ni siquiera está aquí en el país ¿Y de dónde sacó eso? Lo que pasa es que el chisme era así Me siento súper cómoda conversando contigo Gracias No sé por qué no me has contratado No sabes no Oye Yo pensé que solo me iba a sentir bien con Miguel No Con Ángelo Con Priscila Perdón Contigo Allá Guácala Yo jamás te daría la puñalada por la espalda Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Escucha Que este chico cimentó esta noticia Salud Feliz Navidad Así es Cimentó esta noticia Bueno un chisme Cimentó un chisme Que no tiene ni pies ni cabeza Y lo que En Calientito Nosotros sí dijimos De que el que sale del aire Es el segmento de frándula de boca en boca Seguramente a este tipo Le llegaron mala información Cimentó Es que no vive acá No vive acá Vive por allá en Estados Unidos Claro Que está bien que se supere y todo Pero Asumo yo que está súper bien en Estados Unidos O sea Porque sigue en esta vaina la frándula Si no le da de comer Pero la gana de De molestar La gana de fregar Muy bien Perfecto Pero yo creo realmente que el paparazzi También un poquito Es que el trabajo también La frándula es incendiaria Es lo que yo le decía a Santiago Que la frándula realmente es súper controvertida Y obviamente siempre se va a estar buscando ese tipo de cosas Lo que no está bien es inventar Claro, no, mira Puedes hasta darle sazón a la noticia Como para general Exacto Pero no de esa forma Que implica despidos Porque se acaba un programa No solamente perjudica a los presentadores Sino también a todo el equipo humano Que está tras cámara O sea, es algo delicado Que al menos yo Trato de ser muy cuidadoso Si de repente quiero compartir una noticia Así Hablando de Santiago Me pidió que te comprometa públicamente Para ir Para ir el próximo miércoles En vivo Próximo miércoles Si no te hagas la locale Próximo miércoles A la Paila A la Paila voy Lo que pasa que es el estreno Vamos a El jueves llega mi hermano Así que el jueves no hubiese podido ir Claro El miércoles Viene mi hermano Tralala Nada que tiene que grabar Mariela No, no, no El próximo miércoles Hace una hora y cuarenta minutos Me llamó tu producción Y aquí estoy sentado Sí, mi amor Gracias El otra vez también Siempre hemos estado acá El miércoles tengo ustedes Ok, mira Y si no este miércoles No Algo tengo el próximo No Tiene que ser el próximo miércoles Ya va, está bien Porque es el estreno del videoclip musical De, 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 de calientito Tengo la punta de la lengua Regresamos el 2022 Ya la dejo ¿Sabes qué? Te voy a dar una primicia Voy a cantar con Napo Te iba a preguntar Feliz Navidad ¿Sabes qué? No sé si feliz Navidad En todas las Navidades tienes que cantar, Mariela Tienes que atormentarnos cantando Sí, no, yo quiero atormentarlos Así que El año pasado no cantaste Héctor Napolitano No, no canté Pero Héctor Era el año de pandemia Sí, exacto Héctor Napolitano me dijo para cantar Así que hoy nos reunimos, Pacho Hoy me reúno con Napo Y vamos a cantar un tema navideño ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuál te gustaría? No sé Rodolfo el reno No Gringa loca en Navidad No sé Pero hay un tema que a mí Ah, hoy 8 de la noche Tenemos Cocinemos con Mariela Ustedes van a ver este programa Que está fascinante Santiago Castro Con esta Dieter Hoffman Ah, ya Ay, la negra braca Es una belleza Que la vamos a orarse Porque ahí sí que Dios mío ¿Sabes qué? También los conocí un poco más Van a ser fritadas Van a ser fritadas No seas malo Claro Almarrándolo y seron fritadas Nosotros que se supone Que conocemos vida Pasión y Muertos Los famosos Nunca me escuchaba nada de eso No, y yo me alegro Porque realmente Ni escándalos mayores No, ni escándalos mayores No, no Yo soy Como dicen mis hijos Yo soy de matiné Ajá Te lo juro O sea, yo en eso sí Soy súper, súper tranquila Porque además creo que En la vida Lo más importante es la paz A lo mucho que escuché de ti Yo te lo dije A ver, ¿cuál? Que habías hecho pipí en Tierra Santa Detrás de la piedra Ah, sí De Moisés Donde Moisés salió a los mares En esa época que Mariela era la hermana evangélica La hermanita Mariela Todavía Yo soy el amor de Dios A Tierra Santa Y en ese tour No se aguantó Las ganas de cenar Y yo, ay, yo vine a ir acá Detrás de la piedra Donde Moisés se paró Para abrir el mar muerto No, no, no No, no, no No fue allí Acuérdate que eso es en Egipto No, no Eso fue en Jerusalén Para colmo Pero es que a veces Tú vas en esos tours Ajá Y no tienes dónde hacer pis Y yo tomo mucha agua ¿Ves que he tomado no sé cuánta agua? Ajá Y me acuerdo que ya mi líder Ya después me decía ¿Sabes qué Mariela? Yo te voy a suplicar algo No tomes agua Ajá Porque no te voy a parar En cada gasolinera Para que tú hagas pis Ajá O sea, es que sí Yo dije Hay que hacer pis Porque todo el día Dice en Tierra Santa Todo el día Mariela hizo pis En la tierra donde caminó Estos salvadores Yo quisiera saber Quién te contó eso Fue un taxista Un taxista El taxista Pero de Jerusalén No, no El taxista de acá de Ecuador Ah, ya Que alguien Que estuvo en ese tour Le había contado Y luego me lo contó A mi niño Cuy Dígalo, dígalo Vamos con todo Dígalo Y luego la pescadita Te lo preguntó Porque yo le conté El chisme a la pescadita Oye, ¿qué es la pescadita? Puerta 7 Estoy molestando Puerta 7 ha dicho 4 Es que está desaparecida No, no sabemos nada de ella Está en el juego Al calamar, ¿no? Sí No, ella se alejó Se alejó No sabemos nada de ella ¿Qué le pasó? Llamémosla ahorita en vivo A la pescada Sí, llámeme Será que contesta No, y si no contesta No es que no la podemos sacar Al aire Ya son 1 y 7 Ya tenemos que irnos Chao, chicos Chao, chicos Un abrazo Ya saben que Hoy a las 8 de la noche Tenemos, cocinemos con Mariela Va a estar espectacular La feta de Marrano Con toda la información Del espectáculo Gracias, Cuy, por venir ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes Gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil Calipto Farmavida ATM Produbanco Diners Club MediGlobal Interagua Pinto Y Ceviches de la Rumiñahui ¿Qué pasa con Mariela? ¡Gracias! ¡Gracias!